Y tenemos que hablar de este selecto club, el club de los declarados significativamente corruptos por la embajada de Estados Unidos en Paraguay. Vamos a empezar con los que habían sido ya declarados un par de años atrás. El fallecido, el ex senador Oscar González Daer del Partido Colorado. Javier Díaz Verón, ex fiscal general, también afiliado al Partido Colorado. Ulises Quintana, actualmente diputado, estuvo en el oficialismo, estuvo con el cartismo, ahora se declara el independiente. Sin embargo, siempre está votando en consonancia con la bancada cartista también, afiliado al Partido Colorado, procesado y hasta este momento sin ningún avance de su condena. Su definición, digamos, de bien de su proceso. Luego avanzamos, el expresidente de la República, Horacio Cartes, que había sido hasta ese momento la persona de mayor jerarquía señalada por el gobierno de Estados Unidos. Él todavía continúa con su candidatura a la presidencia de la ANR. Ellos no hicieron ningún tipo de reflexión, ni consideraron que ameritaba que él baje su candidatura. Y sigue hasta este momento él. Y ahí lo tenemos a Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, de quien desde el momento en que se le designaba a Horacio Cartes se había dicho el siguiente Hugo Velázquez. Sí. Y pasó. Y pasó. Y Hugo Velázquez renuncia apenas un par de minutos después ya de que se concretaba el anuncio del embajador estadounidense. Y acá nos falta el tercer nombre que es Juan Carlos Duarte, el exdirector jurídico de la entidad binacional. Ya se trata con lo que se completa la media docena de paraguayos declarados significativamente corruptos por el gobierno de Estados Unidos. Creo que esa fotografía es muy representativa. Vemos los dos extremos. Un expresidente de la República que concentra muchísimo poder actualmente, que a diferencia de Hugo Velázquez se ha mantenido en su carrera política y que incluso ha duplicado la apuesta en sus discursos públicos porque ha dicho que la única manera de bajarlo a él de esta pugna electoral es si es que lo matan. Y Hugo Velázquez decía el viernes último en esta conversación con nuestros medios que estaba ya en la última parte de su carrera política y que él dejaba la política para desde la posición de un ciudadano común solicitar explicaciones pertinentes a la embajada norteamericana y a partir de allí limpiar su nombre. Pero la gran diferencia de vuelta entre ambos es que Hugo Velázquez estaba en el ejercicio de la segunda magistratura de nuestro país, de la vicepresidencia de la República. Y esta situación, ¿cómo dejó en offside a ambos?